con La Incondicional. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura que sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada, tú, eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós, tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un oro entre tú y yo, nada me amores. Tú, la misma de ayer, la incondicional, no existe un oro entre tú y yo, nada me espera nada. Tú, intensamente tú, soledad, cariño que sé yo, tú, mis ojas bajas, tú, mi cuerpo de mujer, un par de rosas, cosas blancas, no existe un oro entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada me amaba. Tú, intensamente tú, la misma de ayer, la incondicional, no existe un oro entre tú y yo, nada me espera nada. Tú, intensamente tú, la misma de ayer, la incondicional, no existe un oro entre tú y yo, nada me espera nada. Tú, intensamente tú, la misma de ayer, la incondicional, no existe un oro entre tú y yo, nada me espera nada. Tú, intensamente tú, la misma de ayer, la incondicional, no existe un oro entre tú y yo, nada me espera nada. Gracias.